Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando de las variables de ámbito static o estáticas. Bien, habíamos dicho que un objeto estático o una variable estática es accesible desde el punto en donde nosotros la declaramos. Si nosotros declaramos aquí una variable estática, entonces esta variable solamente va a ser poder accedida desde el main. Si nosotros declaramos esta variable dentro de otra función, solamente va a poder ser accedida desde la otra función. También habíamos dicho que actúan como variables globales porque la duración de estas variables es total. Es decir, que duran durante toda la ejecución del programa como si fuera una variable global. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con las variables cuando nosotros las declaramos? Cuando nosotros declaramos una variable global y no le indicamos un valor inicial, esta automáticamente se inicializa con cero. En el caso de las booleanas se inicializa con falso y en el caso de las doubles se inicializan con cero punto cero. Es decir, que todo se inicializa desde cero si es que la declaramos como una variable global. Ya que si nosotros esta variable la declaramos dentro del espacio local, entonces si no ponemos un valor en la inicialización, entonces aquí nos vamos a encontrar con un valor basura. Quiere decir que esta variable puede contener cualquier valor que se encuentre en ese momento en la memoria. Por eso es importante inicializar las variables locales. Pero de igual forma también se recomienda como buena práctica de programación, inicializar las variables globales. Bien. Bueno, entonces si nosotros declaramos esto, lo volvemos una variable static, entonces por defecto esta variable se inicializa con cero. Es decir, que si nosotros le quitamos el static, hacemos que esta variable pueda contener un valor basura. Pero si nosotros le ponemos static, actúa como una variable global, por lo cual esta variable se inicializa con cero. Es decir, que una local actúa como una global. Bien. Eso es... Bien. Esa es otra característica de las variables de tipo static. Pero algo que veremos también es que nosotros podemos declarar funciones static. Por ejemplo, voy a poner la función que nosotros utilizamos en el video pasado. El prototipo de la función lo coloqué dentro de este archivo que se llama static.h. Que si ustedes recuerdan, la función se llama imprimir. Este es el prototipo y esta es la definición de la función. Que lo que hacía es crear un objeto estático, inicializar en cero, aumentar su valor en uno, e imprimir el valor de y. Porque, como nosotros recordamos, este objeto no se destruye hasta que termina la ejecución del programa. Por lo cual, cuando termina la función, este objeto sigue existiendo en la memoria. Pero bien, nosotros también podemos declarar funciones estáticas. Y para hacer eso, simplemente aquí antepongo la palabra reservada static en la declaración y también en la definición. Y con eso, ¿qué estamos logrando? Que se comporte como algo local. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable, que esta función imprimir, solamente puede ser accedida desde el archivo static.cpp. Por lo cual, si yo intento llamar a la función imprimir, me va a marcar un error porque no voy a poder enlazar esta función que se encuentra en este archivo porque aquí acabo de anteponer la palabra static. Lo que quiere decir entonces es que todo lo que contiene la palabra static solamente puede ser accedido desde el punto en que se encuentra ubicado. Por ejemplo, esta variable entera, llamada y griega, solamente puede ser accedida desde el main. Fuera del main, yo no puedo acceder a esa variable porque me marca un error ya que esta variable tiene un ámbito de acceso local. Lo mismo sucede con las funciones cuando nosotros ponemos aquí static. Significa que esta función solamente puede ser accedida desde el archivo static.cpp. Por lo cual, si yo intento acceder a esta función, a esa función desde el archivo main.cpp, me va a marcar un error porque esta función es estática. Para comprobar eso, vamos a compilar. Y como tal, el programa sí compila, pero no puede enlazar. De hecho, aquí dice una advertencia, que una advertencia recuerden que no impide que el programa se compile. Entonces me dice, estoy utilizando una variable que se llama imprimir, pero nunca la definí. Y claro, está declarada, pero no está definida. Y de hecho, estoy solicitándola en el archivo main.cpp, pero no puedo acceder a ella porque esta variable es static. pero no puedo acceder a ella porque esta función tiene un ámbito estático, por lo cual yo no puedo desde el main intentar acceder a esta función porque solamente puedo acceder a esta función desde el archivo static.cpp. De igual forma, si yo declaro aquí un objeto global, por ejemplo, esta variable que ya no es una función, es una variable llamada var, si yo intento desde el main intentar acceder a esa variable var, me va a marcar un error porque está en el ámbito estático y de igual forma, como se encuentra en el espacio global, quiere decir que esto se limita a solamente poder ser utilizado dentro del archivo static.cpp. Si yo quitara el static, tampoco podría utilizarla. Para poder utilizarla, tendría que utilizar el extern, que es algo que veremos más adelante. Pero el static lo que hace es limitar en el espacio de uso desde donde la variable se declaró. Si yo declaré una variable static en este archivo, en el espacio global, quiere decir que solamente la puedo utilizar en este archivo. Si yo declaré una variable estática dentro de la función imprimir, solamente la puedo utilizar dentro de la función imprimir. Para corroborar que si yo le quito aquí la palabra static, yo la puedo utilizar, vamos a hacer la prueba. Ya que le quité la palabra static, ahora sí voy a intentar acceder a la función imprimir que se encuentra en static.cpp. Y como podemos ver, compila y ya no me marca ningún error porque ya le quitamos el static. Y al quitarle el static, yo puedo ya acceder a la función imprimir que se encuentra en este archivo. Entonces, ejecutamos. Y simplemente nos imprime el valor de 1 porque lo que hacía la función simplemente es y es igual a 0, lo incrementa en 1 y lo imprime en pantalla. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir de las variables static? Que las variables static son locales en el sentido de que solamente pueden ser utilizadas en el ámbito donde se crearon. Si se crearon dentro de la función main, solamente se pueden utilizar en la función main. Si se crearon en el espacio local del archivo main.cpp, solamente pueden ser utilizadas en el archivo main.cpp. Si se creó un objeto en el archivo static.cpp como estático, solamente puede ser utilizado en el archivo static.cpp. Por lo cual, en ese sentido, conserva su ámbito de una variable o un objeto local. Pero, conserva también su característica de una variable global en el sentido de que estas variables o estos objetos duran toda la ejecución del programa. Eso quiere decir que si yo vuelvo a llamar la función tres veces, entonces, en cada llamada a la función, la variable y va a conservar su valor y no se va a destruir después de cada llamada a la función. Es decir, que se ejecuta esta función y después de que termina de ejecutarse, esta variable y no se destruye, sino que continúa existiendo en memoria y además termina almacenando su valor que tenía antes de que terminara la función. En este caso, si y vale a cero, se incrementó en uno, ahora la variable y vale uno. Y en la siguiente llamada a la función, ya simplemente no se vuelve a inicializar la variable y porque ya tiene un valor de uno. bien, pues en pocas palabras podemos decir que las variables estáticas combinan características de variables locales con características de variables globales. También, más adelante, nosotros veremos en el tema de las clases que un dato miembro estático tiene características muy similares pero aplican en objetos de una clase. Eso lo veremos más adelante cuando entremos en las clases. Pues bueno, eso es todo por este video. Hasta la próxima.